Si te gusta este video, recuerda darle me gusta, suscribirte a este canal de YouTube y si Dios quiere, nos veremos en el próximo video. Pasión de nuestro Señor Jesucristo Dictado por Jesús 25 de febrero de 2008 Pequeño mío, escuchadme que os quiero hablar a vuestro corazón. Danme vuestra mano para que juntos recorramos uno a uno los pasos de mi dolorosa pasión. Acompáñadme en mi dolor, porque quiero haceros partícipe de un mínimo de mi sufrimiento que padecí por amor a todos vosotros. Al otro lado del torrente Cedrón, mis discípulos y yo entramos a un huerto, al huerto de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque allí me reunía a menudo con ellos. Tomé conmigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Pero comencé a sentir tristeza y angustia. Entonces les dije, Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Me adentré un poco en el espesor de las ramas y de los árboles. Y colocando mi rostro en tierra, suplicaba a mi padre, diciéndole, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Vine a donde mis discípulos y los encontré dormidos. Y entonces dije a Pedro, ¿Con quién no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Me alejé de nuevo y por segunda vez oré así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volví otra vez y los encontré dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejé y me fui a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Vine donde los discípulos y les dije, Ahora ya podéis dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, acompañado de los guardias, de los sumos sacerdotes y fariseos. Cada hombre llevaba en sus manos linternas, antorchas y armas. Mi discípulo traidor dio como señal darme un beso, y al instante de dármelo, me echaron mano y me aprehendieron. Pero Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Os quiero enseñar, hijitos míos, que la oración es el canal divino. Os conecta en vivo y en directo con el cielo. No os adormiléis como mis discípulos. Estad despiertos, siempre vigilantes. No sea que os sorprenda la noche con vuestro pecado. Orad en los momentos de prueba, así como yo lo hice, porque la oración suavizará vuestro sufrimiento. La oración os fortalecerá, dándoos resistencia, que vuestras tres potencias, alma, cuerpo y espíritu, estén despiertos de tal modo que no os sorprenda la madrugada, adormilados y somnolientos como mis tres discípulos. Orad junto conmigo. Sed vosotros mi apoyo, porque seré torturado, porque mi sagrado cuerpo se convertirá en una llaga viva, llaga que supurará perdón y misericordia para cada uno de mis agresores. Pobrecitas almas, aún no han conocido del verdadero amor, del amor de Dios. Soportad pacientemente vuestras pruebas, siempre cumpliendo mi divina voluntad. El sufrimiento os limpia, os purifica, renueva la fealdad de vuestro corazón, tornándolo hermoso, porque toda alma, que jamás se aparte de mi camino, obtendrá el gran premio, el premio de su salvación. Cuando los guardias me apresaron, no puse resistencia, porque es necesario cumplir la divina voluntad, aún en los momentos más difíciles e incomprensibles de nuestra vida, porque Dios, de un aparente mal, siempre saca un bien. Mi alma era triturada por la tristeza, porque uno de los míos, uno de mis discípulos, me señalaba con su beso traidor, beso que laceraba mi divino corazón, porque lo amé con amor puro, con amor verdadero, pero no supo corresponder a mi amor. Me vendió por treinta monedas, puso precio al Hijo de Dios. Su corazón estaba poseído por Satanás. Él ya había sembrado el bicho de la ambición en su corazón, ambición que lo llevaría a la ruina espiritual, al descalabro mortal, porque no soportaría el enorme peso de su conciencia. Mi alma está triste hasta la muerte, porque hoy, Judas, está en el corazón de los consagrados, que desertan de las filas de la santidad. Judas está en el corazón de los sacerdotes, que se dejan seducir por el dinero, sacerdotes que son mercachifles de la fe, comerciantes de bienes espirituales. Hijos míos, frenad vuestros impulsos, apagad vuestra cólera, para que os evitéis problemas de grandes proporciones. Pedro, por defenderme, actuó con imprudencia, ya que la violencia engendra a violencia. Los hombres, cuando son agredidos, responden con agresión. Sed pues, mansos de corazón, constructores de paz, alejando de vuestro corazón la hostilidad e irascibilidad. El mundo, aparentemente, está perdido, porque los corazones de muchos, son arrogantes, duros, maltratan a los más débiles. Pobrecitas almas, volved a mí, que yo os perdonaré. Sé que sois débiles. Recordad, que fuisteis llamados, a una vocación especial, que os exige renuncias, desapegos a todos los bienes materiales. Buscad las riquezas del cielo, y no las de la tierra. Si no hacéis caso de mis palabras, os arrepentiréis cuando ya sea demasiado tarde. Dejad vuestro corazón soberbio, y vuestra atadura al dinero, y sed libres, libres para ejercer el sacerdocio ministerial, al que habéis sido llamados, la corte, corte, el tribuno, y los guardias de los judíos, me amarraron tan fuerte, como a uno de los peores criminales, y me condujeron a la casa de Anás, pues era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás aconsejó a los judíos, que convenía, que muriera un solo hombre, por el pueblo. Detrás de mí, iba Simón Pedro, y otro discípulo, quien era conocido del sumo sacerdote, y entró conmigo en el atrio, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Mi discípulo conocido del sumo sacerdote, habló para que dejaran pasar a Pedro, y al instante en que se disponía a entrar, la portera lo reconoce como a uno de los míos, y le pregunta, ¿no eras tú también de los discípulos de ese hombre? Pero él me negó delante de todos. Cuando salía al portal, le vio otra criada, y dijo a los que estaban allí, éste estaba con Jesús el Nazareno, y de nuevo me negó con juramento, diciéndoles, yo no conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron los que estaban allí, y le dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además, tú misma habla te descubre. Entonces se puso a echar imprecaciones, y a jurar, inmediatamente cantó un gallo, y Pedro se acordó de aquello que le había dicho, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente, rompió a llorar amargamente, porque por cobardía, por miedo a ser apresado, niega que yo fui su maestro, y él fue mi discípulo. Rompió a llorar amargamente, porque juró en presencia de todos, que no me conocía, que era un extraño para él, cuando dejó sus redes y su barca en la orilla del río para seguirme. Rompió a llorar amargamente, porque negó al Hijo de Dios, al Mesías, al Dios esperado. Rompió a llorar amargamente, porque, horas después de haber dicho, que si tuviese que morir conmigo, no me negaría, dijo no conocerme, dijo que era un extraño para él. En esta escena de mi dolorosa pasión, vi representadas a todas las almas, que escucharon un día mi voz, y me siguieron, almas que fueron discípulos de mi escuela, escuela que les daba a conocer de mi sabiduría divina, para hacerlos conocedores de mi ley, almas que guardan fidelidad, en los momentos de esplendor, momentos en que todo les sale a flor de boca, pero cuando les llegan las pruebas, las persecuciones por ser mis discípulos, cuando creen perder la libertad y su prestigio, niegan ante los hombres que son mis discípulos, mis seguidores, les puede más el miedo que el coraje, en asumir fielmente las consecuencias a mi llamado, les puede más el miedo por el sufrimiento, que el deseo de abrazar mi cruz, cruz que exige sacrificios, renuncias, pobres y tasalmas, que son tan atrevidas y osadas, almas que me niegan frente a los hombres, yo me negaré ante ellas en la presencia de mi Padre. Hijitos míos, jamás sintáis vergüenza de mostraros como mis discípulos, como mis evangelizadores, jamás neguéis ante los hombres vuestra creencia en mí, vuestro amor por mí, vuestra entrega hacia mí. Si por declararos públicamente mis discípulos, sois calumniados, sois perseguidos, sois expulsados de vuestro trabajo, sois arrinconados por vuestra familia, a nada habréis de temer, porque yo os protegeré y os daré asilo en uno de los aposentos de mi divino corazón. No temáis porque si os ocupáis de mis cosas, yo me ocuparé de las vuestras. Os pagaré el ciento por uno vuestro sacrificio, vuestra fidelidad. En mi divino corazón encontraréis el trono de la misericordia. Entrad en él y tomad posesión que perdonaré vuestra negligencia. No tendré en cuenta vuestra altivez, vuestro orgullo. Os perdonaré como perdoné a mi discípulo Pedro, porque sé que actuasteis de este modo por miedo, miedo al sufrimiento, miedo a cargar en vuestros hombros el peso de mi cruz. Venid a mí, que os quiero abrazar, porque os he liberado del yugo de vuestras culpas. Veo a Jesús con sus manos atadas a una soga. De sus ojos salen lágrimas, lágrimas que se entremezclan con su sangre preciosa. Todas las almas que me niegan ante los hombres atan mis sagradas manos e impiden que yo actúe en ellas. Reparad, porque son muchos los pedros que aún me siguen negando, negando porque si confiesan ser mis discípulos, pueden ser excluidos, perder autoridad frente a los hombres. El sumo sacerdote me interrogó sobre mis discípulos y mi doctrina, respondiéndole que hablaba abiertamente al mundo, que enseñaba siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he hablado a ocultas. Le sugerí que le preguntara a quienes me han oído lo que les he hablado, y apenas dije esto, uno de los guardias que allí estaban, abofeteó mi divino rostro diciéndome, ¿Así tratas al sumo sacerdote? A este pobre hombre respondí, si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Pobre hombre que golpeó el sagrado rostro de Dios misericordioso, pobre hombre que golpeó mi sagrado rostro, me propició una bofetada por quedar bien ante el sumo sacerdote y ante todos los hombres que allí estaban. Pobre hombre que maltrató mi sagrado rostro, rostro que lo miró compasivamente, porque su corazón estaba poseído por la ira de Satanás. Satanás lo utilizó como su instrumento para golpear el rostro de la pureza, pureza infinita que no puede soportar el príncipe de las tinieblas, porque lo limpio jamás podrá ser combinación perfecta con lo sucio, con lo manchado. Son polos totalmente opuestos. Este guardia representaba a los hombres que, hasta el final de los tiempos, abofetearían mi divino rostro, porque no soportan mi sabia doctrina, ya que su pensamiento está desviado en corrientes falaces, corrientes engañosas. Hombres que abofetearían mi divino rostro, porque mis leyes, mis preceptos, les remueven su conciencia, conciencia salpicada de impureza. Hombres que abofetearían mi divino rostro, porque les falta concordia de cuerpo y alma, no hay unidad en sus criterios con los míos. Hombres que abofetearían mi divino rostro, porque son almas seducidas por la astucia de Satanás, almas que fácilmente caen en sus garras, para ensañarse contra mí, para golpearme, para maltratarme. Hombres que abofetearían mi divino rostro, porque en sus corazones no hay espacio para la luz, porque la oscuridad los ha poseído. Hombres que abofetearían mi divino rostro, porque en sus corazones no hay espacio para Dios, ya que el mal ha tomado posesión de su corazón como trono. A todas estas almas las miro con ojos de misericordia, porque quiero salvarlas. Venid a mí, que os arrancaré de las garras del demonio, y daré en pago vuestra salvación. Venid a mí, que os perdonaré, purificando y limpiando vuestro corazón, para que habréis dentro de él un sitio en donde poder habitar. Venid a mí, que transformaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne, corazón que busque el arrepentimiento y expiación de los pecados. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra mí para darme muerte, y después de atarme, me llevaron y me entregaron al procurador Pilatos. Hijitos míos, las malas acciones traen consecuencias nefastas. Judas, el que me entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciéndoles que había pecado porque entregó sangre inocente. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y se ahorcó. ¿Cómo sufrió mi divino corazón? Porque uno de mis discípulos sucumbió a las tentaciones de Satanás, dejando poseer su corazón de la ambición desmedida por el dinero, dinero que no acalló la voz de su conciencia, conciencia que le reprochaba la ignominia de su acto. ¿Cómo sufrió mi divino corazón? Porque uno de mis discípulos era arrojado al fuego del laberno para ser devorado por el llanto y el rechinar de dientes. ¿Cómo sufrió mi divino corazón? Porque uno de mis discípulos me representaba a los discípulos de todos los tiempos, que serían seducidos y atrapados, en las telarañas de Satanás, para vender al maestro que los llamó, para sacar el máximo de los bienes espirituales que se les concedió, para comercializar con ellos como si fuesen bienes terrenos. ¿Cómo sufrió mi divino corazón? Porque uno de mis discípulos no se acogió a mi misericordia, misericordia que me lleva a perdonar hasta el extremo. Salió entonces Pilatos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilatos les replicó, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Ellos le dijeron, no podemos dar muerte a nadie. Pilatos entró de nuevo al pretorio, me llamó y me dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Yo le respondí, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilatos respondió, ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Yo le respondí, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilatos me dijo, ¿luego tú eres rey? Respondí, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Me dice Pilatos, ¿qué es la verdad? Pero dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es de costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un preso famoso porque era un salteador. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió, Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, le soltó a Barrabás, y yo, después de ser azotado, me entregó para que fuese crucificado. Hijitos míos, Pilatos se enfrentaba al gran misterio, al misterio del Hijo de Dios, al misterio del Verbo Encarnado. Pilatos me representaba a todos los hombres de todos los tiempos que actuarían bajo presión, actuarían a favor de los demás, cometiendo aún graves injusticias por temor a perder un puesto público, puesto que les da rango, importancia en una sociedad corrupta, sucia. Mi divino corazón sufría porque era presentado por mi pueblo como un malhechor, malhechor por sanar enfermos, liberar a los poseídos, dar libertad a los cautivos. Mi divino corazón sufría porque, por hablar de amor, de paz y de justicia, era juzgado como a un criminal. Mi único pecado fue el venir al mundo a servir y no a ser servido. Mi divino corazón sufría porque era interrogado, porque era cuestionado por un pueblo, pueblo que conoció de mis milagros, pueblo al que le entendí de sus limitaciones humanas, pueblo que escuchó de mis predicaciones, de mis mensajes. Mi divino corazón sufría porque veía las injusticias que cometerían los hombres de todos los tiempos en los tribunales, tribunales que muchas veces absorberían al culpable y condenarían al inocente. Pobre pueblo, eligió al malhechor para dar muerte a la bondad infinita. Mi divino corazón sufría al ver cómo los hombres son tan desagradecidos, hombres que un día se alimentaron de mis enseñanzas y hoy daban la espalda a su maestro. Mi divino corazón sufría al escuchar los gritos y turbas en mi contra, aves de rapiña que estaban hambrientas, deseosas en devorar mi sagrado cuerpo. Mi divino corazón sufría porque por anunciar un reino distinto a todos era condenado a muerte. Un reino que jamás tendrá fin porque los reinos de la tierra son caducos, efímeros. Un reino de justicia, ya que los reinos humanos jugían por el favoritismo, por la injusticia. Un reino de paz, paz que eleva el corazón liberándolo de la opresión, porque los reinos terrenos convulsionan el interior, creando en el corazón del hombre ansiedad. Ansiedad porque se sienten insatisfechos, sienten que nada los llena. Mi divino corazón sufría porque los hombres son de dura serviz, hombres que gozaban a costa de mi sufrimiento, sufrimiento que los redimiría dándole salvación eterna. Mi divino corazón sufría porque estas pobrecitas almas eligieron darle vida a Barrabás y dar muerte al dador de vida y vida en abundancia. En este momento, hijitos míos, pude presenciar a un gran número de almas que, secadas por el pecado y de corazón obstinado, tomarían decisiones catastróficas, decisiones que las llevarían a caminar por sendas tortuosas, sendas que las alejarían de los caminos que conducen al cielo, almas prestas en juzgar ligeramente como lo hicieron conmigo, almas con lenguaje sarcástico que hieren como ponzoña venenosa el corazón, almas que no bajan la mirada al corazón del condenado, almas que actúan sin pensar, almas que recapacitan cuando puede ser demasiado tarde. si hoy reconocéis que habéis actuado deliberadamente, que habéis juzgado de manera inmisericorde, que habéis faltado a la caridad con vuestro prójimo, volved vuestra mirada a mí, que reciclaré la basura de vuestro corazón y haré que hagáis obras nuevas, obras que den gloria a mi nombre, obras que os hagan como mis verdaderos discípulos, discípulos adoctrinados en el amor, para que deis amor, amor que, desbordado por el corazón de los hombres, está ávido de amor, mi corazón tiene sed de almas, almas que deseo salvar a través de la meditación de mi dolorosa pasión, porque muchas sentirán la necesidad de cambiar de vida y acercarse a mí. Los soldados me llevaron al pretorio y reunieron a mí alrededor a toda la corte, me desnudaron echándome encima un manto de púrpura, es decir, una capa de soldado romano, trenzaron una corona de espinas y la pusieron sobre mi cabeza y en mi mano derecha colocaron una caña y doblando la rodilla delante de mí, me hacían burla diciéndome salve rey de los judíos y después de escupirme cogieron la caña y golpeaban mi cabeza, al cabo de tanta burla me quitaron el manto, me pusieron mis ropas y me llevaron para crucificarme, prendas de mi divino corazón, mi sufrimiento fue de morir, cuando violentamente fui desnudado para ser vestido como loco, que lejos estaban ellos de saber que en verdad, al cubrir mi cuerpo con el manto de púrpura, vestían de realeza al rey, rey que jamás sería destronado de su reino, porque mi reino no es de este mundo, sino del mundo que jamás tiene fin, pobrecidas almas, instrumentos de satanás, me disfrazaron como a rey, dándome por cetro una caña, yo a ellos les ofrecí el cetro de mi perdón, cada salivazo y golpe que recibía, lo ofrecía a mi padre en reparación por todas las almas que, hasta el final de los tiempos, laceraría mi sagrado cuerpo y ahondarían aún más la corona de espinas, al no acogerme como al rey de sus vidas, rey que no juzga con severidad, sino con misericordia, pobres soldados, sus corazones ardían de rabia contra mí, rabia que, como veneno inyectado por satanás, los inducía a descargar su furia, dándome golpes que lastimaba mi sagrado cuerpo, porque en cada latigazo despellejaba mi piel, produciéndome dolor y ardor intenso, sólo el amor por todos vosotros y el firme deseo en cumplir la voluntad de mi padre, hasta la muerte en cruz, sostenía en pie mi debilitado cuerpo, cada latigazo, me recordaba los azotes que recibiría de hombres de todos los tiempos que no se acogerían a mi palabra, palabra que consideran obsoleta, no acomoda a su cultura, a la modernidad, hombres que, por conservar un puesto público, los hacen injustos, despiadados, hombres compradores de conciencias, que se venden como mercancía barata al mejor postor, hombres que sacan de su paso al que quiere hacer valer sus derechos, porque es obstáculo en sus mezquinos ideales, la corona de espinas me produjo muchísimo sufrimiento porque rompió arterias, venas y tejidos, pero la acepté con resignación y gran amor, porque estos pobres hombres no tenían conciencia de la bajeza de sus actos, acepté la corona de espinas para reparar por los pensamientos ruines y diabólicos que toman control de algunas almas hasta el punto de perder su voluntad, almas que actúan impulsadas por Satanás, almas que si no se acogen a mi infinita misericordia, caerán como ganado para ser degollado en el matadero, acepté la corona de espinas para reparar por los pensamientos de sensualidad en algunas almas consagradas, acepté la corona de espinas para reparar por los pensamientos de unos cuantos jerarcas de mi iglesia, que se desvían de mi sana doctrina, pensamientos que los hacen herejes, anatemas, hijitos que meditáis en mi sagrada pasión, si esto que os digo os hace reflexionar de tal modo que aceptáis que también con vuestro pecado, incredulidad e indiferencia hacia mí, habéis azotado mi sacratísimo cuerpo, regresad a la casa de mi padre, allí estaremos esperándoos para perdonaros, para absolveros, porque os comportabais en forma deliberada, no premeditada, os declararemos libres e inocentes, regresad a la casa de mi padre, si reconocéis que habéis ayudado a ser más dolorosa mi corona de espinas con vuestros malos pensamientos, pensamientos que se anidaban en vuestro corazón como un terrible aguijón que no os dejaba tranquilos hasta que no cedíais a la tentación, allí purificaré vuestro corazón con los ríos de agua viva de mi perdón, regresad a la casa de mi padre, si habéis dudado de mi existencia, de mi misericordia, que allí os mostraré que realmente existo, que no soy una invención, allí borraré del libro de la vida vuestros muchos pecados, porque mi divino corazón es rico en misericordia, regresad a la casa de mi padre, si reconocéis que vuestros pensamientos están contaminados por corrientes que os desvían de la verdad, allí os limpiaré, vuestra suciedad será arrasada con mi pureza, hijitos míos, mi divino corazón es el templo de la misericordia, que se abre para todos vosotros, entrad en él para que seáis hombres nuevos, hombres con una nueva historia, porque vuestro pasado no cuenta para mí, os he perdonado, os he liberado de vuestras cargas, de vuestras ataduras, al subir, camino a mi crucifixión, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón, y le obligaron a llevar mi cruz, llegados a un lugar llamado Golgotha, esto es, Calvario, me dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quise beberlo, una vez crucificado, se repartieron mis vestidos, echando a suertes mi túnica, y se quedaron sentados allí para custodiarme, sobre mi cabeza, pusieron por escrito la causa de mi condena, este es Jesús, el rey de los judíos, y al mismo tiempo que a mí, crucifican a dos salteadores, uno a la derecha, y otro a la izquierda, contempladme, hijitos míos, recibiendo el madero de la cruz, qué crueldad, obligarme a llevar un leño tan pesado, estando yo tan débil por la pérdida copiosa de mi preciosísima sangre en el huerto y en la flagelación, sin embargo, no la rechacé, la recibí con amor para enseñaros, para que vosotros aprendáis a llevar la vuestra, yo voy delante, caminad vosotros tras de mí, y considerad cuán leve es vuestra carga y cuán pesada es la mía, al principio de mi camino, mi cuerpo cae desplomado sobre las piedras, el leño remueve las espinas de mi corona, se abren nuevas heridas en mis rodillas, mis enemigos lanzan contra mí los más viles insultos, vosotros tened compasión de vuestro Redentor, que yo la tendré cuando os vea tendidos en el lecho esperando la hora de vuestra muerte, pensando en la salvación de todos vosotros, tomé fuerzas y proseguí mi camino, pero qué dolor tan inmenso que padeció mi divino corazón al encontrarme frente a frente con mi madre, ella estaba afligida sobremanera, viéndome rodeado de hombres de perverso corazón, viéndome atado con lazos, precedido y seguido de gente sin misericordia, vosotros no alcanzáis a medir la inmensidad del amor de mi madre, que es la misma medida de su dolor, amadla vosotros todos los días de vuestra existencia, camino con la cruz a cuestas y no encuentro almas generosas que me ayuden a cargarla, gran dolor había en mi corazón al no ver a ninguno de los enfermos que sané o a uno de los poseídos que liberé o a uno de los pecadores que perdoné sus múltiples pecados, como os lo he dicho, sólo un hombre de sirene llamado Simón ayudó a cargar mi cruz, hombre que fue coaccionado por los soldados romanos porque temían que muriese antes de llegar al lugar de mi crucifixión, por eso, hijitos míos, busco sirineos que me ayuden a llevar mi cruz, cruz que sea cargada con amor y no impuesta, cruz que os asemeje a mí, porque llevándola voluntariamente, místicamente seréis cristificados, busco sirineos que den descanso al sufrimiento que llevo a cuestas, sirineos que habrás en la cruz sin miedo, sin evasivas, busco sirineos que se dejen encontrar por mí en mi camino, camino estrecho, pedregoso, pero camino verdadero que es la ruta segura que conduce al cielo, busco sirineos que con su ofrecimiento generoso ayuden a cicatrizar la herida de mi hombro, herida que produjo en mi sagrado cuerpo terrible sufrimiento, busco sirineos que hagan de su cruz trono de victoria, victoria que sólo es alcanzada cuando se ha llegado a la meta, busco sirineos que reparen por mis tres caídas camino al Golgota, caídas que os impulsen a levantaros, levantaros a una nueva vida, a levantaros a andar por un nuevo camino, camino de la santidad, camino de la virtud, hijo mío, mi débil sirineo, no tengáis miedo a la cruz, miedo al sufrimiento por haberos tomado como alma víctima, alma que lentamente os iréis consumiendo como vela encendida por vuestro gran amor a mi obra redentora, alma víctima que os habéis vaciado de vos mismo para llenaros de mi presencia, alma víctima que, semejante al grano de incienso que el fuego consume, vuestra oración subirá al cielo para convertirse en gracias de salvación que caerán sobre la tierra, prosigamos nuestro camino, camino de mi dolorosa pasión, camino que fue suavizado por la ternura de Verónica, ella sin esperar la aprobación, ella sin importarle la reprobación de todos, cumple conmigo este gesto de misericordia, limpiar mi sagrado rostro de la sangre y el polvo que lo empañan, yo, como pago a su gesto heroico, plasmé mi divino rostro en su lienzo y en su corazón, estoy ávido de almas osadas como Verónica, almas que vengan hacia mí, aun cuando todos estén en mi contra, almas que con el lienzo de su corazón limpien mi sagrado rostro ensangrentado, porque son muchas las almas que lo hieren, que lo maltratan, que lo golpean, lo golpean con su indiferencia, con su inadecuado modo de vida, vida laxa, vida acomodada a los falsos criterios del mundo, vida que no está de acuerdo a los criterios de mi evangelio, evangelio que para ellas es de poco significado, porque aún no me conocen, venid y pasad por en medio de las multitudes, que os quiero abrazar, os quiero arropar con mi mirada, mirada que os escruta, os interpela, os incita a un cambio, os quiero esculpir mi divino rostro en vuestro corazón, para que ya no seáis como antes, para que seáis semejantes a mí, en mi modo de actuar y en mi manera de pensar. Una vez que esta aventurada y santa mujer enjugó mi rostro, emprendí mi crucial marcha, camino al calvario, pero mi cuerpo y mi corazón agotado por el sufrimiento, cayó en tierra por segunda vez. Los gritos ensordecían mis oídos, mis llagas supuraban más sangre por esta otra caída, no encontraba almas con corazón misericordioso que me ayudasen a levantar. Acercaos vosotros a mí, apartad un poco mi túnica cerca de mi cuello y contemplad mis grandes y profundas llagas. ¿Acaso no se os entristece vuestro corazón al ver a vuestro Redentor abrumado y afligido por vuestras culpas? Consoladme, ayudándome a levantar a tantas almas que se encuentran caídas en el polvo y lodazal de sus pecados. Vosotros podéis hacerlo con vuestras oraciones, con vuestros sacrificios y con vuestros buenos consejos. Consejos que hablen de mi misericordia, consejos que hablen de mi bondad extrema para con el pecador, consejos que hablen de mi ansia por perdonarlos y abrazarlos como a hijos pródigos. Consejos que hablen de un nuevo reino, de una nueva vida, vida eterna que os espera para que disfruten de mis bienes prometidos. Almas redimidas por mi amor, heme aquí, consolado por un grupo de mujeres caritativas, mujeres a las que les dije, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Días vendrán en que se dirá, bienaventuradas las vírgenes, días terribles en que dirán los pecadores, oh montes, caed sobre nosotros, oh collados, sepultadnos, pues si al árbol verde así lo tratan, el que no da fruto, ¿cómo será tratado? Hoy vosotras, hijas de Jerusalén, podréis consolar mi divino corazón, siendo madres ejemplares, madres que enseñen a sus hijos el camino de la virtud y el temor de Dios. Hoy vosotras, hijas de Jerusalén, podréis consolar mi divino corazón, siendo mujeres con pudor, con recato, mujeres que hacen de su cuerpo morada del Espíritu Santo. Hoy vosotras, hijas de Jerusalén, podréis consolar mi divino corazón, siendo otras Marías en la tierra, Marías que luchan por la santidad, Marías que con su fiat, con su sí, den gloria a mi Padre. Hoy vosotras, hijas de Jerusalén, podréis consolar mi divino corazón, haciendo de vuestros hogares, hogares de Nazaret, escuela de oración. Mi pequeño Sirineo, miradme caído por tercera vez. Mis fuerzas están agotadas, mi rostro palidece, no hay parte ilesa en mi cuerpo. Todo está envuelto en llagas, llagas que me producen en dolor intenso, llagas que se abren aún más por mis continuas caídas, caídas que ahondan las espinas de mi corona, corona que martiriza mi cabeza, templo de la divina sabiduría y tabernáculo del divino conocimiento. El único consuelo es saber que con mis dolores y mi sufrimiento, conseguiré la fortaleza para que mis mártires, mis apóstoles y mis discípulos venzan sus incruentos combates. Algo más agregaron a mi sufrimiento, me despojaron de mis vestidos públicamente, vestidos que arrancados bruscamente, salían pegados pedacitos de carne y piel. Mirad cómo se abren de nuevo las heridas de mi cuerpo, al separar de él la túnica adherida con la sangre coagulada. Pero mi gran amor por todos vosotros me llevó a reparar las liviandades y la falta de pudor de mis redimidos. Consoladme, cultivando la santa virtud de la pureza. Consoladme, vistiéndoos decentemente al entrar en mi sagrado templo. Consoladme, haciendo de vuestro cuerpo un sagrario apto para albergar la pureza celestial. Consoladme, haciendo de vuestro cuerpo templo de santidad, templo de pureza en la tierra. Hijitos míos, ya estoy próximo en ofrendar mi vida para redimiros. Cuán áspero, tosco y punzante es el lecho de la cruz. Los soldados, sin la menor lástima, traspasan con duros clavos mis manos y mis pies. Mis dolores son intensos e incomparables a cualquier dolor humano. Mis ojos se llenan de lágrimas. Yo, entre tanto, elevo mi mente y mi corazón a mi eterno Padre diciéndole, Padre, perdona las maldades de los hombres, las maldades de mis hermanos. Muchas almas traspasan con duros clavos mis manos y mis pies, almas que fueron llamadas a ejercer el sacerdocio ministerial, pero les pudo más el mundo, la tentación. Muchas almas traspasan con duros clavos mis manos y mis pies, almas que toman mi sagrado cuerpo para profanarlo, pisotearlo. Muchas almas traspasan con duros clavos mis manos y mis pies, almas que indignamente me reciben en su corazón bebiendo y comiendo su propia condenación. Muchas almas traspasan con duros clavos mis manos y mis pies, almas que hieren mi sagrado cuerpo con su irreverencia e irrespeto frente al tabernáculo del amor. Muchas almas traspasan con duros clavos mis manos y mis pies, almas que se creen dioses en la tierra, tomándose el derecho en sus manos de exterminar con la vida. Muchas almas traspasan con duros clavos mis manos y mis pies, almas de corazón soberbio, arrogante. Muchas almas traspasan con duros clavos mis manos y mis pies, almas que retienen el salario del trabajador, almas que despojan a las viudas de sus pertenencias, almas que les roban el pan a los niños y el techo a los ancianos y a los desprotegidos. Hijo mío, contadle a todo el mundo que todo pecado es perdonado por mí cuando se acercan a beber en las fuentes de mi divina misericordia. Contadle a todo el mundo que tengo sed de almas, almas que reconozcan sus pecados, almas que rectifiquen sus caminos, almas que se conviertan de corazón y vuelvan a mí. Quiero, de nuevo, decirle a todas las almas que están meditando este libro caído del cielo, como los soldados después de crucificarme tomaron mis vestidos con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suerte saber a quién le toca, para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica y esto es lo que hicieron los soldados. Dichoso aquel soldado que ganó mi túnica echada a suertes, túnica que lo abrigaría del frío, porque su corazón estaba petrificado por el desamor. Dichoso aquel soldado que ganó mi túnica echada a suertes, túnica que arroparía la desnudez de su pobre corazón, corazón cerrado a mi presencia, corazón semejante a un basurero, basurero que contiene el estiércol de más baja calidad. Mis ojos lo miraban con misericordia, misericordia porque teniendo ojos no veían a su Dios frente a ellos. Teniendo oídos no escuchaba mi voz, la voz del mártir del Golgota que, aún, en el suplicio de la cruz los perdonaba. Los justificaba porque no actuaban por sí mismos, sino inducidos por Satanás. Junto a mi cruz estaba mi madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Yo, viendo a mi madre junto a mi discípulo amado, le dije, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dije a él, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, mi discípulo la acogió en su casa. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que es el camino para que lleguéis a mí. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que os abriga bajo su manto celestial, como a niños necesitados del calor de madre. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que aboga por vosotros ante mí en el cielo. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que llora lágrimas de sangre cuando no os convertís a Dios, cuando no dejáis vuestra vida de pecado. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que os asiste desde el cielo, porque sois sus hijos de predilección. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que, como puerta del cielo, os espera para abrazaros y presentaros a mi padre misericordioso. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que os cuida y os guía hacia mi reino, porque quiero que vosotros heredéis mis bienes espirituales. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que os guarda en su corazón inmaculado y prende fuego en vosotros a través de su llama de amor. Hijos, ahí tenéis a mi madre, madre que os llama a la santidad, a haceros sus discípulos, discípulos que imiten las virtudes de su santísimo hijo. Miradme pendiente de este leño de infamia, mis ojos están casi apagados, las gotas de mi sangre caen sin cesar sobre las piedras. Mi divino corazón era calcinado por el fuego y dije, tengo sed. Y enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña me ofrecía de beber. Mi pequeño y frágil instrumento son muchas almas que me ofrecen a beber vinagre porque sus corazones son como veneno ponzoñoso que dan muerte, muerte espiritual para ellas mismas y para las almas que han sido picadas con su terrible aguijón, almas que flagelan mi cuerpo santísimo por obstinación en el pecado, almas de corazón sucio que reciben las sagradas especies sin la debida preparación, almas que hacen de su vida un trampolín para la muerte, almas que buscan salidas fáciles a sus problemas, refugiándose en el oscuro mundo de la drogadicción, alcoholismo, prostitución o satanismo, almas con corazón de caín que acaban con la vida de niños, hombres y mujeres inocentes, almas de corazón indolente que colocan barreras en la fraternidad y fracción del pan, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, soy la víctima divina que ha bajado del cielo para ofrendarme en sacrificio por toda la humanidad hasta el final de los tiempos, ellos no han comprendido que es el Hijo de Dios que sufre tales ignominias, el que ha hecho los cielos y la tierra el mar y todo lo que existe el que ha creado al hombre el que todo lo sostiene con su poder infinito después de tomar el vinagre dije todo está cumplido e inclinando mi cabeza entregué mi espíritu hijitos míos los judíos como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado porque aquel sábado era muy solemne rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado conmigo pero al llegar a mí me vieron muerto y no me quebraron las piernas sino que uno de los soldados atravesó mi costado con una lanza y al instante salió sangre y agua todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura no se le quebrará hueso alguno sangre y agua salieron de mi costado para limpiar vuestro corazón de la suciedad de vuestros pecados sangre y agua salieron de mi costado para invitar a multitud de almas a seguirme almas que dejarán riquezas familia patria honores para darme la gloria que otros me la quitaron sangre y agua salieron de mi costado para que vosotras almas de mi predilección me ateis a las cadenas de vuestro amor me cubráis con vuestras delicadezas me alimentéis con vuestra generosidad apagueis mi sed con vuestro celo y consoléis mi tristeza con vuestra compañía sangre y agua salieron de mi costado para que con la luz de vuestro corazón veáis la eucaristía como invención de amor remedio para todas vuestras enfermedades y viático para el paso del tiempo a la eternidad sangre y agua salieron de mi costado para que vengáis a purificaros en el agua de la penitencia porque soy Dios de misericordia y estoy siempre dispuesto a recibiros en mi corazón sangre y agua salieron de mi costado para lavaros con mi preciosísima sangre y dejaros tan blancos como la nieve anegaré vuestros pecados en el agua de mi misericordia y nada ni nadie será capaz de arrancaros de mi divino corazón el gran amor que os tengo sangre y agua salieron de mi costado para encender en vosotros pureza y virginidad sangre y agua salieron de mi costado para encender en vosotros la llama del amor sangre y agua salieron de mi costado para que renovéis vuestro vigor con el pan de los fuertes sangre y agua salieron de mi costado para ser vuestro médico y medicina en todas vuestras enfermedades después de esto José de Arimatea que era mi discípulo aunque en secreto por miedo a los judíos pidió a Pilatos autorización para retirar mi cuerpo Pilatos se lo concedió fueron pues y retiraron mi cuerpo fue también Nicodemo aquel que anteriormente había ido a verme de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas cien libras tomaron mi cuerpo y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado allí pues porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca pusieron mi sagrado cuerpo recordad pequeños míos que Nicodemo fue hacia mi búsqueda en una noche estrellada noche en que las lámparas celestes alumbraban con luz propia su camino camino que lo conduciría al maestro maestro que lo esperaba furtivamente porque sabía del cambio definitivo que produciría en su corazón nuestro encuentro encuentro que lo haría mi discípulo encuentro que allanaría caminos para posteriormente regresar en mi búsqueda por mi cuerpo inerte maltratado y lacerado cuerpo desfigurado por los latigazos y golpizas recibidas así como Nicodemo tomó mi cuerpo y lo envolvió en vendas con los aromas hoy os llamo a tomar mi cuerpo y vendadlo con los aromas de vuestro amor amor que sanará mis múltiples heridas tomad mi cuerpo y vendadlo con los aromas de vuestro amor amor que como óleo bendito cicatrizarán mis llagas tomad mi cuerpo y vendadlo con los aromas de vuestro amor porque los verdugos arrancaron mi túnica que con tanto esmero me revistió mi madre en mi infancia y que había ido creciendo a medida que yo crecía y la echan a suertes tomad mi cuerpo y vendadlo con los aromas de vuestro amor porque mis llagas se abren los nervios se desgarran los huesos se descoyuntan el dolor fue intenso tomad mi cuerpo y vendadlo con los aromas de vuestro amor porque fui comparado a un criminal fui rebajado al más perverso de los hombres tomad mi cuerpo y vendadlo con los aromas de vuestro amor porque unos me escupían otros me insultaban otros descargaban nuevos golpes sobre mi cabeza cada uno añadió un nuevo dolor a mi cuerpo maltratado y deshecho tomad mi cuerpo y vendadlo con los aromas de vuestro amor contemplando mis heridas y viendo si hay quien haya sufrido tanto como yo para demostraros mi amor hijitos míos el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde le han puesto salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro se inclinó y vio las vendas en el suelo pero no entró llega también Simón Pedro siguiéndole entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas sino plegado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos los discípulos entonces volvieron a casa dejé en el suelo las vendas y el sudario que cubrió mi cabeza como evidencia de mi gloriosa resurrección pero mis discípulos no habían comprendido que según las escrituras resucitaría de entre los muertos sabed pequeñitos míos que mi gloriosa resurrección es el triunfo sobre la muerte mi gloriosa resurrección es la victoria a la vida vida que no tiene fin mi gloriosa resurrección es la máxima derrota para el demonio y sus secuaces mi gloriosa resurrección es la pascua perenne de los santos y del mundo angélico mi gloriosa resurrección es el premio dado por mi padre como recompensa a mi enorme sufrimiento sufrimiento redentor que os da expresión de libertad libertad porque el mal siempre será aniquilado por el bien si no hubiese resucitado van a ser y a vuestra fe resucité para demostraros que existe vida después de la muerte resucité para llamaros a una resurrección permanente a un cambio constante en vuestras vidas resucité para que viváis en estado de gracia gracia que os da la luz de los santos resucité para que dejéis las vendas y el sudario de vuestras ataduras de vuestras amarras y emigréis rumbo al cielo resucité para que vuestros cuerpos sean transformados sean transfigurados resucité para acompañaros por toda la eternidad en el cielo resucité porque mi amor por vosotros es más extenso que los cielos y más profundo que los océanos resucité porque mi padre es rico en misericordia misericordia que lo llevó a enviar a su único hijo a la tierra para la redención del mundo y ser compañía perpetua para todos los hombres hasta la consumación de los siglos extractado del libro en las fuentes de mi divino corazón 3 capítulo 4 a un alma a quien Jesús llama Agustín del divino corazón Manizales Colombia